y tengo esta pieza de bueno yo no sabía de quién es quién era porque ni el primo mío que pinta esta figura cuando le mandé la fotografía no sabía ni cuál era este ni el otro tuve que poner la fotografía de esta figura que la compré esta semana la otra se la enseñaré más adelante fíjense que vino la capa sucia tengo que buscar la manera como quitarla para lavarla esto es para el hijo mío que colecciona esto lo mío es más box y joe will de que no te ha empapado mucho es orn a cuando gracias a william web better de miembro de de todos somos antes me mandó a decir quién era muchas gracias cuando tenga otra duda te la mando a a enseñar para que me diga quién es este es orn aquaman tremenda pieza señores los mexicanos son los más bravos en este tipo de figuras obvídense de los demás los que más saben de esto son los mexicanos esto lo que más ellos coleccionan ok nos veremos